Este fin de semana las playas de Caleta y Caletilla lucieron abarrotadas de visitantes que disfrutaron del sol y el mar. Por tradición este sitio es favorito por la tranquilidad de sus aguas, ideal para toda la familia. Visiten Acapulco, se los súper, súper, súper recomiendo. Yo viajo mucho y mi playa favorita sin duda es Acapulco. El ambiente, la gente, su calidez, es lo mejor. El trato de las personas, sí, todo, de lujo. De México para el mundo. Los turistas prefieren las cálidas y tranquilas aguas de Caleta y Caletilla. Ignacio Pérez, Seralente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.